Bueno, Egunon, buenos días. Bueno, esta semana, con la investidura previsible ya, que va a ser mañana, desde Euskal Herria Bildu lo que vamos a hacer va a ser cumplir con el mandato democrático y la palabra dada a la ciudadanía vasca para que la derecha y la ultraderecha no llegue al poder. Es a lo que nos comprometimos y todavía más, todavía tiene más valor o más razonamiento en el contexto en el que se celebra esta investidura. Frente a los ataques, frente a las amenazas, frente a los insultos y las loas al franquismo, Euskal Herria Bildu actuará con responsabilidad, no va a especular ni va a titubear en un momento crucial como este que estamos viviendo. Lo hemos dicho ya y lo repito, estamos ante una oportunidad histórica para seguir avanzando en derechos y libertades para la ciudadanía vasca. Es una nueva ventana de oportunidad la que se abre y la que debemos aprovechar para encauzar un debate territorial y profundizar en las medidas sociales que en la anterior legislatura quedaron en el cajón del olvido. Creemos, sinceramente, que esta va a ser la legislatura de la plurinacionalidad, la legislatura en la que hay que abordar con ambición, determinación y valentía los problemas políticos por vías democráticas y dar respuesta a los principales retos que demanda la ciudadanía vasca, que no es otra cosa que el reconocimiento de las realidades vasca, catalana y gallega y la ampliación de medidas sociales. Y bueno, con la misma contundencia con la que diremos a Pedro Sánchez que estamos dispuestos a colaborar en seguir materializando los avances sociales, con esa misma contundencia también le decimos que seremos muy exigentes y que no contará con nosotros si opta por retroceder en derechos. Con esa firme voluntad emprendemos esta legislatura, con la voluntad de seguir alcanzando acuerdos beneficiosos con el Gobierno, tal y como hicimos la legislatura anterior. En todas las decisiones que se adopten a lo largo de esta nueva legislatura se va a notar la impronta de Euskal Herria-Bildú, que nadie tenga ninguna duda de esto. Somos determinantes junto al resto de fuerzas soberanistas y vamos a utilizar esa fuerza negociadora para defender los derechos de la mayoría social trabajadora. Mañana con las votaciones solamente daremos el primer paso. Esto no acaba nada mañana, sino que lo que hace es arrancar un nuevo tiempo, una legislatura que vendrá marcada por más derechos para la gente, confiamos en que sea así, con más derechos para la gente y con más libertad para los pueblos que conforman el actual Estado. Este es el compromiso de la izquierda soberanista de ayer, de hoy y de siempre. Respecto a la intervención del presidente Sánchez, hoy hemos conocido algunas pinceladas de las medidas que pretende llevar adelante el Gobierno a lo largo de la legislatura. Diría que son medidas positivas, que van en la buena dirección, pero en las que hay que profundizar y hay que profundizar mucho, porque pueden quedarse cortas. Creemos que el Gobierno debe demostrar el camino andando, haciendo y acordando para que esta sea la legislatura de los avances nacionales y sociales. Creemos que la legislatura será larga y estable si el Gobierno atiende y da respuesta a la agenda social y nacional que desde Euskal Herria-Bildu pondremos también encima de la mesa. Ya lo he dicho antes, nada acaba con la investidura, sino que va a ser el inicio de un camino arduo, complejo también, que requerirá de mucha audacia y de mucha valentía. La investidura es importante, pero más importante es aún la capacidad del Gobierno de articular una mayoría plurinacional desde mañana mismo. Si tenéis alguna pregunta. Hola, portavoz. Yo le quería preguntar a qué se ha debido la estrategia, entiendo, de E.H. Bildu de no firmar ningún tipo de acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, como sí han hecho el resto de formaciones políticas que apoyaran la investidura. Hace un momento la portavoz popular, Coco Gamarra, ha insinuado que sí que existe algún tipo de acuerdo y le quería pedir una valoración sobre ello. Bueno, lo he dicho, la investidura es el inicio de un camino, es en ese camino donde centramos nosotros los esfuerzos y es lo que tiene importancia, lo que cobra importancia en esta legislatura. Nosotros dijimos desde el principio que no íbamos a abrir ninguna oportunidad, ningún resquicio a la derecha. Hemos sido coherentes con eso y es la palabra dada y es quizá otra forma de ver la política que creo que es la necesaria, la real, la que importa a la gente. Y hay otra cuestión más, que sin nuestros seis votos no hay mayoría plurinacional posible en este hemiciclo. Van a servir nuestros votos para que las derechas no gobiernen y también para apuntalar políticas que defiendan a la gente y a la mayoría social trabajadora. Y esto, esta determinación, creo que vais a poder testarla continuamente en cada ley, en cada decisión que se tome en este Congreso, que se tome en este Congreso a partir de mañana. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarles si van a enmendar la ley de amnistía, que es un temor que tiene el PP que ustedes cambien la letra pequeña a través de enmiendas. Gracias. Bueno, la ley de amnistía es una ley necesaria que vuelve a introducir en el carril político lo que nunca debió de salir de ese carril. Es una ley que aporta soluciones y, en ese sentido, la vamos a apoyar. Lo que abagamos respecto a enmiendas todavía no podría decirte. O sea, que ya lo veremos. Pero, en cualquier caso, esa ley de amnistía va a contar con nuestro apoyo.